...escuchándolos a ustedes de uno por uno. Buenas noches, Gloria. Primero que nada, darte gracias por este momento que para todos nosotros lo vamos a llevar por siempre a nuestra memoria, a nuestro corazón. Y sobre todo, por decirte toda la felicidad del mundo al lado de Armando. Y sobre todo, en nombre de todo mi club, Doctor Psiquiatra, que hace casi 20 años fundaste, darte todas las gracias y decirte que aquí estamos, aquí en el cañón, que nunca nos hemos ido, jamás. Yo sé que hay prioridades en la vida y tú eres una de las mías, de las más importantes. Te adoro, Gloria, te amo y tú lo sabes muy bien. En nombre de varios fans que no pudieron venir, porque tú sabes que a partir de 20 años muchos son padres, tienen hijos, tenemos trabajos, responsabilidades. ...circunstancias que a veces nos pasan en la vida, que no podemos ir como antes, pero que aquí estamos, en momentos importantes, pasan cosas personales que a veces, como tú dices, lo que no cae nos hace más fuerte. ...y creo que tú unes vida, eres amor, unes amistad, no hay amistad. Y quiero darte todas las gracias infinitas, Gloria, porque eres mi ídolo y por siempre te voy a admirar, igual que todos. Muchos chicos no pudieron venir, Francis, varios chicos del club, la mascotita que ya creció, que ya es mascotota. ...y pues, más que nada, desearte de verdad que Dios te bendiga por ser nuestro ángel de la Guardia. ¡Bravo! 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 Rocío, yo quiero decirte que, así como lo que estabas comentando ahorita, se quedan como postales en la memoria de las personas. ...me acuerdo mucho de cuando te conocí, este, allá en Tapico, que llegué, y bueno, pues apenita estaba empezando a sonar doctor psiquiatra. Y cuando yo llegué ahí al aeropuerto, que veo un grupo así de gente, yo digo, mira qué padre, vienen a recibir un artista. Y era mía quien le van a recibir ustedes, la verdad. ...nunca se me olvidó, y en momentos difíciles me acordaba de esos detalles que ustedes tuvieron conmigo. Y nada más esperaba que... ...que hubiera un reencuentro y que ustedes... ...me siguieran teniendo en su corazón. Y la verdad, es bien emocionante estar aquí esta noche con ustedes, muy emocionante. ...me siento muy agradecida con ustedes, muy orgullosa también de contar con lo que decía hace un momento, con gente, personas que tienen un corazón tan bonito. Yo creo que, que al final dijeran lo que dijeran de mí, las letras de mis canciones dijeron más. Y por eso estamos aquí, en esta noche. Muchos fans aquí, de la República, de muchas partes del mundo. Sin embargo, te voy a decir algo muy personal. Hace tiempo me dio un consejo a una señora, cuando yo me iba a casar. Me dijo, es una de las mejores cosas que puede hacer en esta vida. A pesar de que el 90% de la gente me decía que era un ya sabes cómo, porque me iba a casar. Sin embargo, esa señora me dijo, es lo mejor que puede hacer en la vida. Y hace 15 años, te agradezco que hayas sido madrina de nuestro amor, de mí y de mi mujer. Muchas gracias. Y créanme que no me arrepiento. Y pues sigo adelante y ojalá que el universo, que la vida te dé muchos años por delante con tu marido. Y con tus hijos. Ojalá que tengas muchos años por delante con tu familia. O sea, créanme que es lo mejor que pudiste haber hecho. Seguramente, después de tu carrera, esto va a ser lo mejor que puedas haber hecho. Miguel Ángel, me acuerdo también mucho de ti, que también fuiste a los primeros presidentes de clubes y todo. Me acuerdo de tus pelos chinos, alborotados, tu papá con unos lentes y bien gordis. Ahorita ya está todo atlético, ya acá. O sea, nos pusimos más bonitos todos. Pero verdad, ahora está más guapo tu papá. Y de verdad, Miguel Ángel, que efectivamente fue lo mejor que pudiste haber hecho porque tienes unos hijos hermosísimos. Una mujer a la que todavía le brillan los ojos de amor cuando está contigo. Y también haces muchísimo todo tu apoyo, las bendiciones que me están deseando. Y ahora no es que ya se nos atraviesen cosas. Al contrario, somos una familia más grande. Porque los previanos crecimos. Al tener hijos, pues ahora somos magas. Y muchísimas gracias. Y así para mí, también les quiero comentar, chavos, que yo sé que de repente, como todo lo que me rodea. Yo soy una chava normal, pero bueno, pues de repente las cosas que me pasan como que son medio polémicas. Y Armando también ha sido un poquito polémico. Pero ustedes saben que él llegó a mi vida cuando todo el mundo me daba la espalda y nos la daban a todos. A todos nos daban la espalda en ese momento. El que dijera Gloria Trevi con cariño era un loco, ¿no? Y en ese momento fue cuando él llegó a mi vida. Y fue cuando yo pude descubrir un hombre que realmente me amaba. Y que da todo por nuestros hijos. Yo un día le dije, cuando él empezó a cantarme, ¿no? Yo le dije, nada más te digo que tú nunca vas a ser el hombre de mi vida. Porque el hombre de mi vida son mis hijos. O los hijos que yo llegue a tener. Y él me contestó lo que me tenía que haber contestado. Él me dijo, esta es la madre que yo quiero para mis hijos. Y yo que... Así que bueno, ya los dejo que hablen ustedes porque yo... Ustedes siempre me escuchan y ahora yo quiero escucharlos a ustedes. Gracias. Gracias. Gloria, enferma, corriendo, por aquí andamos desde Tampico. Pues tú sabes que te queremos muchísimo. Tenemos en lo particular, yo desde siempre siendo tu fan, tengo poco estando en un club. Te queremos y bueno, como lo comentaba también el muchacho anterior. Gracias a ti, también, un 12 de abril conocí a una persona muy especial. Y el 8 de diciembre cumplimos un año de novios. Pablo. Y fíjate que hay una hija de 15 años. Y va a haber boda, Gloria. Va a haber boda. Vas a tener que ser madrina. Claro. Sí, sí, sí. Ya me lo dio, pero... Luego platicamos. Luego platicamos. Sí, y tú esa vez cantaste a capela la canción Un Pedacito de Estrella de la Mañana. Y tenías mucha razón. Cuando amas, no importa el pasado. Eso. Andabas buscando a alguien. Nosotros no nos interesa nada de ti. Solamente que estés bien, que estés muy feliz. Nunca nos importó lo que hablaron de ti. Aquí estamos. Te queremos. Y espero que sigamos estando y cada día hacemos más. Con gripa. No estoy llorando. Es gripa. Es gripa. ¿Sabes que en Tampico te amamos? Así se llama nuestro club. Club Tampico te ama. Y yo también te amo. Te adoro. Gracias. Gracias por traer a mi vida tantas cosas. Gracias porque tengo vida. Tengo amor. Tengo familia. Tengo mucha pasión intensiva en lo que hago. Y te tengo a ti y a tus canciones para decirle al mundo todo eso. Muchas gracias. Beso, 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 beso. ¡Bravo, beso! ¡Bravo, beso! ¡Bravo, beso! De disfrutar lo que se pueda en esta vida dentro de este compás de espera. Porque la verdad, la vida mejor es la que nos espera cuando estemos con Dios. Pero ahorita que estamos aquí, pues apoyarnos unos a otros para hacer de nuestras armas algo mejor. Y quiero decirte que te ves más bonita en persona que en foto. Porque los he estado viendo ahí en el Twitter, me meto a ver lo que comentan. Son muy desvelados. Claro. Ahora se abren. ¡Gloria! Claro. ¡Gloria! Yo los estoy viendo y los contesto y todo. Y de repente me dicen, ¡ay, no te creo que eres tú, ahuevi! ¡Ay! Gloria, ¿nos podemos tomar una foto juntos contigo para la sala? Claro que sí. Claro que sí. Vente, Pablito. Vale, vale. Bueno, ¿sí alguien más? ¿Tenemos tiempo para más? ¿Sí? ¿Todavía? Perfecto. A ver, ¿es más formados? ¡Sí, sí, sí!